¿Qué tal amigos? Es un gusto recibirlos acá en mi canal de YouTube. Les voy a compartir una nota sobre, bueno, una situación que se dio hoy. Hoy es lunes 28 de febrero del 2022. Hace un rato estuve observando desde la escollera un kayak a lo lejos. Y al rato observo el servicio de rescate que está en Cardiel, con un semirrígido. Como que van, no sé, buscando algo. Y me imaginé que podía ser ese kayak. Fueron hasta Cabet, hicieron una triangulación como mil metros hacia adentro. Volvieron, bueno, en resumen, rescataron a un muchacho a 6.500 metros de la costa. Por eso siempre decimos que hay que tener cuidado con los días de ventoso. Y, bueno, todo en Tecaña, porque el mar está bueno. Y, bueno, pero el viento no perdona, son embarcaciones muy livianas. Y si tenemos algún problema, en este caso la lleva a comentar el guardavidas, que se encargó del rescate, que es lo que pasó. Y, bueno, puede suceder algo no deseable, ¿no? Imagínense, encontraron a 6.000 metros de la costa y en poco tiempo. Así que, a continuación, le voy a dejar la nota. Yo le había hecho hace un tiempo también un reportaje al mismo equipo de Cardiel, de la municipalidad, el secretario de Guardavidas. Y me voy a contar qué es lo que ocurrió. Bueno, allá a lo lejos vi pasar. Esa es la embarcación de rescate que está en Cardiel. Y había visto a lo lejos un kayak que de repente desapareció. Evidentemente hicieron un rescate porque veo el kayak atrás. Y lo fueron a socorrer. Seguramente que se lo llevó el viento. Soplando un viento sostenido de más de 30 kilómetros del noroeste. Y como siempre decimos, hay que tener cuidado porque son embarcaciones muy livianas y el viento te arrastra. Un mal fondeo. Así que, amigos, tengan cuidado con el tema del viento. Siempre lo menciono en varias notas. Y me imaginé que había pasado algún problema porque salieron a buscarlo. Y, bueno, evidentemente ahí veo un kayak atrás que ha salido por la zona de Cameto y lo está transportando. Por suerte lo encontraron. La verdad que es algo de reconocer. La asistencia de los guardavidas, el cuerpo de guardavidas rescate. Yo le hice una nota hace un año, más o menos. Y, bueno, ahí tiene un rescate más que se ve a lo lejos. A ver si lo puedo enfocar un poquito más cerca. Acá no, no me da el sur. Para que vean dónde está. A ver si se ve la costa. Bueno, ya se ve el escollerado del emisario. Y, bueno, parece con final feliz, ¿no? Porque un viento de 30 kilómetros te va transportando en estas pequeñas embarcaciones. Calculen a 15 kilómetros por hora, más o menos. O sea que en una hora está 15 kilómetros dentro. Así de simple. Bueno, ahí está. Ahí entraron. Ahí entraron a ver si se ve algo más. Si se ve pasar la embarcación que te deja en la costa. Ahí esos son los piletones de Camel. Bueno, ahí viene la embarcación de rescate de Carriel. Vamos a ver si hacemos una nota. que lo vimos justo que auxilió a un kayak que lo había llevado el viento. Vamos a charlar un ratito a ver qué es lo que sucedió. Lo vi justo en la cámara. Cámara en mano de Miguelito. Acá que señó con Marcelo Apo que tenemos acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a preguntarle. La verdad que un servicio espectacular. Puede salvar vidas. Salva vidas. Buen día. Vamos a ver. Buenos días a los vecinos. Acá están todos. ¿Cómo se la nota? Eh, pescador y reportero. Bueno, acá sale la lancha. Buenos días, señor. ¿Cómo anda? Papá, saludo porque tengo la... Un gusto. No sé si te hice una nota hace un par de años también por un rescate. Sí, señor. Yo soy pescador en Callas y vi justo el momento. ¿Sabés lo que vi? En Callas ya lo lejos y a ustedes al rato salieron a buscarlo primero allá casi el Camel. Sí. Y después se metieron como 1500 metros, calculé. Casi 6000. ¿6000 metros? Casi 6000 metros, sí, señor. Ese muchacho volvió a nacer. Eh, lo salvó... Está mal que lo salvó el teléfono porque lo salvamos nosotros pero lo salvó el teléfono. Lo salvó el teléfono. Siempre digo como... Impresionante. Bueno, felicitarlo porque la verdad rapidísimo. ¿6000 metros? Sí. ¿6000 metros te dije? Estaba casi 6000 metros. Estaba lejos. No, no, no. Una cosa de loco. Lo que pasa es que los guardabías sabían que estaba por el familiar a 1000 metros de la costa. Él llama al familiar. Llama al familiar. Estaba casi a 1000 metros de la costa. Pero cuando pierde el ancla el anclo mal, el anclo de atrás. No de prueba. Perfecto. Entonces nunca vio cuando se alejó de la costa. Cuando se dio vuelta para empezar a pedir ayuda o intentar remar en contra del viento se dio cuenta que estaba lejísimo. Yo les digo acá los muchachos que un viento sostenido ¿cuánto? ¿30 kilómetros ahora? No miré cuánto pero sí más o menos. Y bueno, yo una vez hice el cálculo con un GPS me dejé derivar. Calculale que te vas a 15, 17 kilómetros por hora. El mismo cálculo lo hacemos nosotros para saber cuándo está el viento, dónde está el viento. Cómo te arrastra. Y cuánto tenemos que ir para adentro si es que es viento de tierra como hoy. Hoy se puso muy de tierra. Claro. Y bien acá en la orilla está plano porque estamos cubiertos por el barranco y por la escullera. Adentro hay una ola casi de medio metro. Miércoles. Entonces el kayak es medio imposible que salga hoy. O sea que este muchacho si no tenía el medio de comunicación era muy difícil encontrarlo. Este muchacho si no tenía el medio de comunicación hoy dormía afuera. Claro. ¿Y a cuánto de la costa? No, con el viento que tenemos hoy por eso cada vez es más difícil. Yo calculo que lo encuentran fuera de la escullera sur y a unos 20 kilómetros es muy probable. Como pasó el de la costa hace tres años o cuatro que pasó una noche. Que lo encontró perfectura con el barco grande y pasó la noche entera. Igual convengamos que es una cosa muy fortuita encontrarlo, ¿no? Porque es como encontrar una aguja en un pajar. Bueno, pero ahí tenés la vista del guardavida que está atento a todo y ya cuando hubo la primera modulación para pedir el respate Más o menos calculado de puesta. No, de arriba del barranco ya tenían debilizado dónde estaba el calla y a cuántos metros más o menos. Por eso nos fueron indicando y nosotros si lo tenés grabado fuimos corrigiendo el rumbo. Sí, sí, tengo filmado. Corriente a favor nosotros con viento a favor nosotros y saliendo más o menos Más o menos dónde está. Bueno, amigos como anécdota bueno, más que ya agradecido a todos yo en representación en cierta forma de los que pescan en calla que siempre lo digo el tema del fondeo es tan importante como un chalejo salva vida o un teléfono de comunicación. El fondeo y bueno, está bueno que haya un canal así de información porque también la indumentaria el muchacho estaba de jogging y de plus de un pola. Ni hablar y el agua que tiene 19, 20... La hipotermia la agarraría dentro de dos horas por ahí pero... el tema de la indumentaria para poder flotar porque hasta con un traje de neopren ¿el chaleco tenía? Tenía chaleco hasta con un traje de neopren que después de las 3 horas es muy probable que te haga la hipotermia también. Claro, claro. Eso depende del frío depende del susto depende del cuerpo de cada uno también. ¿Usted registrará una imagen o algo? No, no registramos nada salimos muy rápido Sí, sí, yo lo vi la verdad que... No hubo tiempo el llamado fue muy urgente así que... Bueno, bueno. Pero con las cosas necesarias para asistirlo. Bueno, esto sirve mucho para... en especial para los no tan experimentados y experimentados y para los que recién se inician el tema de seguridad y sobre todo los vientos porque uno ve el mar bien el mar está bueno pero... El muchacho igual era la primera vez que salía De la Plata Era de la Plata era... Infantería de Marina Así que... Nada Supervivencia hizo porque se dio vuelta de Campana dos veces ¿No lo puedo corregir? No Y las dos veces que se dio vuelta de Campana ¿Y el remo? Logró que... Estaba atado pero logró quedarse con el calla Si hoy se hubiera separado del calla Ya Incluso encontraríamos el calla primero antes que... Claro, seguro Así que hoy salió todo bien Bueno, amigos Muchísimas gracias Como les dije en nombre de todo lo que practicamos esta actividad Y bueno Y... Contento de poder tener este servicio de Campana de Plata Bueno Muchas gracias a ustedes Gracias Bueno, amigos Vieron ahí Claro Fue claro A los recapistas Saben lo que ocurrió Así que tengamos en cuenta El tema El factor del viento Fundamental Y bueno Obviamente El fondeo Amigos Se le salió el fondeo De la embarcación Y bueno Y te arrastra Te arrastra Mar adentro Aparte Según lo que comentó No tenía la indumentaria adecuada Un trobo en jogging No sé Algo que Que también Tenemos que tener en cuenta ¿No? El mar Es frío En esta zona Un mar Un mar Que a gata Puede llegar a los 20 grados Y en cuestión de un par de horas Te puede agarrar Te puede agarrar hipotermia Te puede agarrar hipotermia Por más que estemos En verano Así que A tener en cuenta Agradezco Bueno El reportaje Porque siempre a nosotros Nos sirve A los que pescamos en kayak Tanto experimentados O novatos Diría Siempre está bueno Recordar algunos aspectos De seguridad Y bueno Para evitar Lamentarnos Con Con alguna víctima ¿No? Que puede Llegar a ocurrir Así que Espero que Que les haya gustado La nota Espero sus comentarios Y nos vemos En el próximo Videito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!